Oscar, mucha bronca, como se dio el partido, sobre todo en la acción del penal. ¿Fue penal realmente? Claro que no, esto es una vergüenza, hermano. Esto es una verdadera vergüenza. Hace mucho tiempo que la Conar ya parece un nido de ratas y la cabeza apesta a putrefacción hace tiempo. ¿Por qué tanta bronca? Creo que todos han visto desde sus casas que no ha sido penal. Yo le hago faul, sí, pero le hago afuera, cinco metros afuera del área. Mira, el juez de línea se le acerca y le dice al árbitro, mira, no ha sido penal, ha sido afuera. Y el árbitro lo omite simplemente y cobra un penal inexistente, hermano. Así no se puede, nos estamos jugando el descenso y vienen a meternos la mano en el bolsillo. ¿Estás seguro al 100% que fue el arbitraje inclinado hacia Alianza? Pero por supuesto, por supuesto. Ramos se la pasó abrazándolo a leyes todo el partido en el área y nos cobró un faul. Y a nosotros nos cobra un faul inexistente. Es increíble, hermano. Muy amable, Oscar. La bronca, la desazón de Oscar Vilches.